...que gana de verte y comente la vida, ella ha llegado el sol, chimpilla y calor... ¡Ey, chimpirón! ¡Ey, chimpirón! Todos los días salen... 44 minutos, 13 segundos desde que llega comienzo la salida... ...900 participantes en esta décima edición de la diezca ciudad de Alcañí... ...todos los días salen... ...récord de participación tanto de la prueba como del campeonato de España de 10 kilómetros en roca... ...vamos, a poquito... Últimos metros ya para estos atletas que van acercándose en la línea de llegada... ...la liebre de 45 minutos... ...entrando en línea de neta... ...perfecto, todos esos atletas a los que ha ido llevando... ...trogando el ritmo de la prueba... ...vamos animando, vamos gente, vamos Alcañí... ...venga todos que salen...